hola hola queridos amigos acá nuevamente haciéndoles un vídeo aquí el día de hoy he venido a grabar un poco lo que es el río del rosario y queremos quiero mostrarles un poco lo de unas pozas que están acá y la verdad está hermoso el lugar como podemos observar está hermoso el lugar así que acompáñenos a este pequeño recorrido que les quiero mostrar unas partes de este río que hay unas pozas bastante hermosas y así mismo también saludos a todas esas personas que están siempre pendientes de nuestros vídeos de los vídeos de nuestro amigo antonio león y de joaquín y acá de su servidor humberto que es un gusto poderles mostrar un poco de lo que hay en el salvador de los hermosos lugares que hay lo que es ríos y todo eso es un gusto y apreciando que es una belleza de río la verdad está súper hermoso miren queridos amigos esto es lo que se logra observar y un saludo especial para todos esos suscriptores que están siempre pendientes de nuestros vídeos en en diferentes países del mundo como estados unidos méxico españa canadá y tenemos también unos amigos de unas amigas de méxico saluditos a ellas y que dios me los bendiga miren queridos amigos quienes desean bañarse acá miren que es una agua muy fresca así es amigos así es